La colonia Guadalupe en la delegación de San Juan Tilapa se vio beneficiada con la pavimentación de 728 metros cuadrados en la calle 13 de agosto, esto como resultado del trabajo coordinado entre vecinos de la delegación y la administración municipal que encabeza el presidente Fernando Zamora Morales, en donde los habitantes pusieron la mano de obra y el ayuntamiento aportó los materiales, la maquinaria y el equipo técnico. Los vecinos agradecidos, comentaron. Es un gran avance para nuestro pueblo, la calle pues obviamente para los niños que transitan hacia la escuela, ya nos ensucian los pies, están limpios, llegan a la escuela limpios. Todo lo que nos ha prometido ha cumplido, que Dios lo bendiga y que nos siga cumpliendo con todos los beneficios que estén a su alcance. Asimismo, Zamora Morales repartió más de 700 regalos a las mamás que acudieron al lugar y más de 400 juguetes artesanales para los niños que las acompañaban. Gracias por ver el video.